¡Suscríbete al canal! Alpe, alpe! ¡Corre, corre, 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 corre! No te quiero. No quiero combate, gracias. Ya tuve un 7 en el capital es donde cae todo un poco de papá de la madre y mi droga. A ver, a ver. Sí, señor. Ya sé que no puedo pasar, si queden y tu voy por una cámara bien de resalente, una máscara para que no me esté ahí. ¡Fray del orto! ¡Mira el 7 de la conversión! ¡Mira que no me dejaron la barriga rusa base de compraditos! A la madre que pego aquí Bueno hay un combatico en él Que debo atajar Joder que pego Esoere cómo fue Sopo tu mañada El chien piú Falca dé un texto Limpe y bajando No me he captado aquí, de hecho. No. Va muy bien. Esto es vendible. Esto es lo que me encanta de este juego, de verdad. Lo voy a hacer. Es increíble. Y después no me mataron hasta acá, en esta local. Ah, ya vale, ¿no? No, no me muen. Esto es lo que ahora se ve. ¡No, no, no me muen. no me muen. Si me muen. ¡Nos, ya! Yo no me muen, eso ya va a caer oh tengo que ser mielo tenemos que ponernos la herramienta de programas en el orto, pero bueno los celos humanos son los mismos lo único que cambia es que tienen no, la oreja mas larga lo único que cambia literalmente no, la oreja mas larga ajá, vale esto es para peor que esto, por favor el límite 25 ay chamele, ay chamele, chamele me voy a partir tu madre me chiste a vomitar de ni una pata en el cielo no, no, no ok, le hice mal, le hice mal, le hice mal no, 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 dale no, no, dale hijo de perra me hizo mierda es una mierda si no, 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 no no si ¡Vamos! ¡Que se muere! ¡Cuánto turno más, Boder! ¡No, no, 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 no! ¡Ok! ¡Boder, es cago en juego! ¡Le guarda, a ver! ¡Te vengan y vuelven! ¡Toma! ¡Listo! ¡Uh! ¡No, armita, eh! ¡Ah, yo me voy a quitar la máscara también! ¡Después ya no la vamos a quitar! ¡Listo! ¡Dios! ¡Bad! ¡Ah! ¡A ver, a ver qué cosita hay por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uff! traerle pero no podemos usar el tipo para que tengamos mas nido lo de aqui arriba gente, eso ya lo veremos no acuerdo de que era eso oh, escuchamos un de estos oh, de los raperos donde ya vamos a buscar a tope a tope si bueno, nos traeremos una mala cártilla esta con tu mensaje Vale, ahora tenemos que ir a casa del último, que no me acuerdo como se llamaba, el de seguramente ya lo creo que me tengo la gana, no, no, vale, veamos, en la casa, estamos aquí, en la casa de, de quien tenemos que ir, vale, tenemos que ir a casa de, caray, ahora voy a pegar un coso de esto, porque estamos muy arriba, vamos a ir aquí, puedes cambiar el resultado de Juan con un otro desminuto, yo lo tengo que hacer, ahora voy a seguirme, y también en los comentarios, si les gusta la, la música que les estaré poniendo, no sé, me dio bala, así que, tipo, ven con el ambiente, para combate, me tienes que cambiar, ahí, si quieres que sea madrazo, venga, si quieres que sea madrazo, venga, no me importa, vamos, si quieres que sea madrazo, si quieres que sea madrazo, vamos a caer en la madrazo, yo no me importa, no, 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 no Toma... Ok, joder es de papel... El joder es de papel desmadrazo, a ver... Eh, lanza te temido para que traiga el agua, no sé si... Ya va... Si... Si, joder es desmadrazo porque tenes tocada, pero bueno... anim... Como, como, como. ¡Gavar incanhece! No, no, no... El agua... no lo coges ni a mi querido asi que lo pierdo bien vamos 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 ehh cual es la casa? a ver la casa va a abrir este amigo no esta jodido por mi de frente creo que es esta eh? no puedo poder esta castigado no hay que hacerle el okey crey que esta esta preso por asi decirlo esta castigado asi que imagino que no podra jodido no podemos agotarlo al menos no por un momento supongo yo bueno vamos a ver nuestro viajecito a la casa de calma no ya peleamos no quiero pelear otra vez gracias a ver no mira ya mas esto si nunca llegamos a ir directamente al paso este es timi ¡Multime! ¡Rebuyada la animación! ¡Rebuyada la animación! ¡Me fui yo antes que diga! ¡Oh! ¡Rebuyada para entrar para respirar el tránsito! ¡Ayudando en mi nivel pausa! ¿Qué estoy, gente? ¡Todo lo que da! ¡Listo para el trinito, gran mago! ¡Felicidades! Bueno, he estado preparando la animación para entrar por aquí en internet! ¿Dónde está? ¡Dónde está mi nuevo coche? ¿Dónde está mi medio pausa? Está castigado amigo Lo castigado, amigo ¡Solustísimo! ¡Gracias! ¡Dónde está! ¡Tú sabes, gude! No me hicieron los barcos ¡Bebvre! ¡Te le hicieron los barcos de la directora que se la han cuchado otra vez! ¿Qué más necesitaría dejar tu cama? Ay, Dios mío Si han castigado en su lado, no me tomo un santo, alguno de los que se labrará Tienen que liberar Ah, bueno, 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 este karma no tiene miedo a nada Es posible que yo voy a escapar de todo dentro de comiendo esos marrón ¿Cómo? ¿Qué marrón se comieron? ¿Cómo esos marrones? ¿Un viejo que... oye, está dispuesto a correr? ¿Qué? No, yo no quiero No quiero Porque yo... He decidido ir a nuestro lado al fin, pero yo estoy atractivo No me voy a dejar de marcar sin porqué No me decían necesitar la magia No es comida en el cuarto dentro de mi santo, pero de acá pende ahí El pego de dragón ¿Qué? ¿Cómo que el pego de dragón? Carmen ¿Cómo que el pego de dragón? ¿Cómo que el pego de dragón? Bueno, ¿qué más que un gordo? Si antes tiraste un buen pedo, o sea Ni el 3, oh mira Ni el 3 ¿Qué más que el pego de dragón y el pego de dragón? ¿Qué más que el pego de dragón? Dos Unos Podemos Muchos Tenemos maestros Provecho Tienen que ir a un pego de dragón Unos Voy a comprar esto, en el fenomeno. A ver, Skarmans. Si sabía que te pides, pero para trufar, de verdad, en combate debes aprender a controlar el poder de... ...los peor. Bueno, espérate en un momento en un momento en que necesitar por una guerra. En el que me ve como se hace primero, no debes pronunciar el juramento de Dios. Después meterle que nunca, 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 se pierda sin poder mis tropas de alien. En el terreno, después de ponerse al final, pero si creas que pedo, las que necesitas de él no está mal. Si tienes que encontrar, tienes que encontrar. Para que puedas poder acudir, puedes dejar de un momento más de una gran bucanada de que puedas. Si te pides que te pides que te traje así, pedo, dragón. Te voy a mostrar otro de ellos, espíralo. No, no, ya, pedo, dragon. No, noül, así, pedo,OOK Al boom, boz Aquí está, comenta, comenta. Vale, vale, entendí, entendí, entendí. amén ah no ah entonces no ah ah no, eso es todo no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no Que iba a decir tan caro Nunca deves de los que traen a mi alineador Hacen miedo a mi alineador, ahora los dos serán más fácil para ti Como... he dominado al Teido Dragón No te vayas, Dushveig. Ahora a ver a Craig mientras me relajo en mi canal Kenny, colega desnoqueado Bueno, no ya Convoca a los protestantes, consiga Craig su cartel de su castigo Pon rumbo a la escuela de encontrar Craig Pfff Hala mierda, como cambio Que se que es Thor, 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 Thor Vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela Que no se donde queda de hecho La escuela queda... Vale, fula abajo a la izquierda La casa de Carmen está fula abajo Bueno... Y si me da que decir comencemos el viaje Tarum, pum, pum, tarum, pum, pum, pum Y ya nos fu... y vamos con la princesa a Karen Wow Quiero combate, se ve a Vitor, lo quiero combate Quiero llegar lo más rápido posible Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Esta la casa de Craig Y por aquí estaría la escuela en priori Oh, mira Un pozo hecho desbloqueado Hay un cofre por ahí, pero paso por un momento Pero... Y si... esta es la escuela no... Esta es la escuela Ya es... Ajá Casi todo el día se mira que vivas porque vas a estar aquí Pero jovencito Me la suda Ya queda No sentis Casi en el Nuevo de nuevo Casi Yo tengo queเหeis Todo en catalán de este porr cheek Casi todo el tercero Casi todo el che Tándto ц Bueno, hoy voy a salvarle el tío ya, así que venga, se la crees mucho, eh, maestrito, se la crees mucho, eh, se la crees mucho, venga, a salvar otra vez, a sus s***** por el mundo de la orilla, perdona, pero es que les he puesto herrada y mi compromiso a los estudiantes de la orilla en el trama, hasta mañana a las 6 de la orilla, sigo esto, capo, venga tu madre, me vale un pedo doblegote, ahora que voy a hacer ser pedo de dragón, puedes utilizar la magia para completar que ataques con arma, pulsa la tecla W cuando veas una chupa de algo de, pedo dragón, no, perdón, cuando tu arma parpadee o haz clic izquierdo, solo para atacar, que interesa, o sea, un ataque fuerte, solo para hacer super, que pedo, cambiar de colega, cambiar de colega, encantar, no sé, que parece un microbrote, hola, re buenardo, saldría, capo, ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo usarlo? No Puedo pulsa F para que veas un pedo ¡Pero si le di F! Sí, ya sé que la F no es, vale Hola, esta buena Kenny me molesta la fuente me molesta Bueno, también los muertos tocus cuando va a�� si entierran es Cualdita sea ya están aquí no llegarin de su padre no se quero hacer tu stake ser skeptical azale 9 ¡Juter ¡Un toque, Kenny! ¡A su mierda! ¡Hombre por lo que es! ¡Lol! ¡Ah, mira! ¡Eso va a dar su oficina! ¡Aquí sí! ¡Aquí es eso! ¡Aquí sí! ¡Venga! ¿Ves que hay que hacer? ¡Está re aturdido lo deje! ¡Hola! esto es el culo de ahí en que en ella me gusta no, voy a hacer esto No me rupíte del bate ¡Y se escuda! ¡Qué rata! ¡No! ¡La acción! ¡No! ¡Tengo que sacarme de ti! ¡Listo! ¡Muerte! ¡Ale! ¡Ale! ¡Lukeemos! ¡Lukeaguismo! ¡Mmm! ¡Por aquí! ¡Mmm! ¡Mmm! Recupero la llave del atón ¿Y cómo la recupero? ¡Mmm! ¡Mmm! Un poco perdida siento ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me creo que hay algún nuevo arma. ¿Qué coño es lo que hay ni... ¿Qué coño es lo que hay ni... ¡No! 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 ¡Qué mierda! ¡What the fuck! ¡No! No. What. Reservándome esa eh, demasiado randome el teléfono. Nuevamente pasando este tipo de marcha que hemos llegado más difícil. Toma. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Burre! ¡Uy! ¡Ese ataque ha sido! ¡Más aceptes queridos! ¡Estamos haciendo muchas cosas! ¡Mierda! ¡Tú dejes de la misa servicio, dejes de la de juegos! ¡Tienes la guía revelada, presentantes... ...y te lo estoy castigando a ver, es que se vuelan a morir, y te lo abran. Además, nunca conseguiré entrar aquí, porque... ...parecita la puerta de la mesa de la gente viajo y pico roca... ...y ya le han cogido la medida de plata, ¿sabes? Si estuviera ahí allá, el adorno no ha pasado. No, el nivel del jefe. Vale, vi que nos dieron un nuevo objeto No es mejor, así como lo pedí No sé que hay que luciar ahora Vale, por aquí no se puede decir ¿Cómo acabar con todo sin tener que...? Vamos a ver este juego en el copulador Como que he ido, whatafuck Algo útil que debería haber aquí No sé... ¿A quién o no? ¿O si aquí va? A ver, un cuarto de bambi Mmm... 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 No sé... Ah, porque creo que ya... Ah, bueno, espérate Espérate, 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 espérate Mmm... Vale, hay que ir a mirar de cuál hay que ir a mirar de cuál Es que no lo contaba Ok... Yo prefiero a... siquiera que denigrase ahora no se que con la llave que acabo de conseguir ehhh será esta? no pero bueno creo que no pero creo que no creo que se fue ahí esta hu huy, estamos al grupo Jusquiel ehhh me pete aqui hay el guay kost salga al sol libre no te pases lo que estoy donde esta tu permiso? ¡Hola! ¡Hola! ¡Noooo! A tu servicio entonces tendré que mandarte al despacho de la directora. ¡Hola mierda! WTF ¡Si! ¡Si! Ok, ten cuidado. Están actualizados los dos presa letal. ¡Así no! Ok, ok, dee, dee. Es una patala, weah. Ok, no, no lo ve mi objetivo, pero, weah. Maté por salvo, tenéis todas las razones que he tenido que hacer. Unos rey. Unos rey. Unos rey. Oye. Esa para mi peraño. A ver, entonces en teoría, aunque puse algo de Tendricks y lo tendrías que llegar. No, 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 no. A ver. No, no, no. ¿Cómo cambiar el color de la madre ahora? ¿Qué aboderes? ¿Qué esperamos? Hijo de puta. Qué bien. Venga, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Entonces no habrá ahí, ¿verdad? ¿Qué hace a poder? Mira. Vale. ¡Toma! ¡Toma! ¡Pauzo de bocadillo! ¡No! ¡Esto está afuera! ¡Todo fácil esto es! ¡Mmm! ¡Ya desde aquí hay que eliminar! ¡Sois libres! ¡Corred! ¡Jejeje! ¡Alu, que es una piba! ¡Y que haces, Grace! ¡Tu equipo de pelirrojo se opudo contra mi, eh! ¡No se ha que hacer que hacer conmigo porque los criadores están aquí! ¡Eso fue su carne, me dice! ¡¿Quién eres?! ¿Cómo te llamas? ¡Brey! ¡Es decir, yo voy a acceder a conocer ellos! ¡Re mudo salir! ¡Re mudo pudo salir! ¡Qué sueño, eh! ¡Exactamos! ¡Vamos! ¡Un miguelio no me va a dar! ¡Emm! ¡Un éxito perfecto ahora cojones los enemigos y las reducciones de defensa! Bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy, esta cosa de hoy ya ha gustado, la verdad que muchas veces jugó, así que bueno, sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video, bye.